Pelo rubio brillante, hipnotiza al tocarte, corre sin preguntarte si salió la primera estrella. Tus ladridos son frases, melodías que nacen, enamora el aire, conquista el sol, solo con tu nombre. Hermoso príncipe, volarás. Hermoso príncipe, volarás. Detenes tu corazón para sembrar amor. Vas planeando hacia el sol, tú ella late en mí. Jamás te olvidaré, jamás te irás de aquí. Yo sé que me esperas en algún lugar de un cielo gris. Hermoso príncipe, volarás. 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 Hermoso príncipe, volarás.